de tu casa, desde ese sofá contra el coronavirus. Yo lo llevo bien. Los que están fastidiados son mis hijos, que me preguntan todos los días, no cuándo volvemos al cole, sino ¿cuándo podemos volver al comedor escolar? Bueno, vamos, volveremos todos a los colegios y a los comedores escolares cuando aprendamos cómo funciona este maldito bicho y sepamos hacerle frente. Hoy vamos con el tema del contagio a través de los ojos. ¿Pero qué pasa? ¿El bicho tan malo es que te salta a los ojos? ¿Pero pellica qué hace? Bueno, pues el bicho, como no sabemos si está en todas partes o no, pues los científicos han analizado también si puede estar en la lágrima y en las secreciones conjuntivales del ojo. Y lo que han visto es que en algunos pacientes, en un porcentaje pequeñito, efectivamente puede estar. No es ni mucho menos la principal vía de contagio, pero que sepamos, como dice la OMS, que no sepíen los dedos, que aunque no es muy probable, pues es posible que estuviera aquí y por eso hay que tomar precauciones como lo que nos están diciendo todo el rato de no tocarnos la cara. Vale. Y entonces, vamos ya con el ser humano, que es maravilloso. Esa gente que se pone gafas de bucear, que van a por el pan como si fueran Jacques Cousteau, lo están haciendo bien o es excesivo o qué hacemos con ellos. Bueno, de verdad, Dani, que no hace falta ir a comprar el pan como si fuera Michael Phelps, que la gente se deje sus cositas en casa, no es necesario. Lo que es importante es lavarse las manos y no tocarse la cara. Otra cosa es que veamos a profesionales sanitarios que llevan sus gafas de protección, gafas más grandes que estas y son equipos preparados que sí que hacen como una barrera mecánica. Pero ojo, que nadie se dedique a ponerse gafas si no lleva gafas porque realmente las gafas también hay que lavarlas. Las gafas hay que lavarlas con agua y con jabón. Así que vamos a relajarnos con las gafas de bucear que en algún momento podremos ir a adenia otra vez. Muy bien. Las gafas hay que lavarlas durante el coronavirus y luego siempre en la vida que hay gente que ya puede plantar tomates de la roña que lleva en las mismas gafas. Hay gente que no sabe si limpiarlo o poner unas cañas para que crezcan así. Tenemos las gafas. Las gafas ya hemos visto que no son necesarias para ir a la compra. Pero ¿qué pasa con las lentillas? España se pregunta ¿Lentillas sí? ¿Lentillas no? Yo le he consultado a una oftalmóloga que es la doctora Ana Fernández del Telano y me ha comentado que realmente tampoco hay evidencia de que en las lentillas se pueda transmitir COVID. Pero, como hemos dicho antes, es posible que en algunas pacientes el virus esté en el líquido de la lágrima, en la secreción conjuntival. La Sociedad Española de la oftalmología lo que recomienda es si es posible evitar las lentillas, las lentes de contacto estos días. Si uno tiene lentillas pero tiene gafas, mejor utilizar las gafas antes que las lentillas. Vale. Y si no tiene gafas, perdona, pero te pongo ya contra la espada y la pared. ¿Quieres que me pille un toro, Dani? ¿Quieres que me pille el toro? Bueno, vamos a ponernos en el caso de una persona que tiene lentillas y no tiene gafas y no va a salir a graduarse estos días porque no tiene que salir para graduarse. Bueno, en ese caso, la Sociedad Española de Oftalmología lo que recomienda es si se puede utilizar lentes desechables y como ya sé que me vas a preguntar y si no tenemos lentes desechables, bueno, pues nos recomienda cómo limpiarlo que es un poco diferente a cómo lo hacemos normalmente. Te lo voy a enseñar. Lo que nos recomienda es que cojamos las lentillas primero, lo primero de todo, que nos lavemos muy, muy bien las manos, ¿vale? Después, enjuagamos las lentillas con suero fisiológico, ¿vale? Este suero es muy importante en monodosis, a ser posible estos días, lo abres y lo tiras. Y una vez que tenemos la lentilla enjuagada, hacemos tres pasos. Nada de la solución única que tiene todo el mundo, que es más rápida, pero no acaba con COVID. Primero, se mete en peróxido de hidrógeno al 3%, son soluciones que se venden en los establecimientos y las farmacias también, y se deja la lentilla ahí durante seis horas. A las seis horas, añadimos un comprimido neutralizador, que lo que va a hacer es acabar con las proteínas que puedan quedar por allí, las proteínas del virus incluidas. Dejamos pasar una horita y a la hora, ya tenemos la lentilla, la volvemos a enjuagar con el suero fisiológico y ya está, nos lavamos las manos y para adentro otra vez. Y esos serían los tres pasos que recomienda la Sociedad Española de Ophthalmología para la gente que esté en casa y tenga que usar lentillas estos días. Bueno, pues ya sabéis, amigos, nada más sencillo, os montáis una, yo os recomiendo que montéis una pequeña autocaravana como el de Breaking Bad si los dos usáis lentillas, vuestra pareja y tú, y os metéis allí y cocináis, cocináis las lentillas antes de ponéroslas. En una hora, por ojo, ya estáis viendo bien. Hombre, también hay otro consejo. No, estoy de broma, pero esto es serio, ¿eh? Hay que limpiar muy bien las cosas, todas, tenemos que aprender todos una nueva manera de funcionar porque este virus lo ha cambiado todo. Bueno, podemos reír, pero tiene razón, hay que hacer las cosas de forma distinta. Pero, también es verdad que tiene una ventaja esto, como estamos encerrados en casa, otra opción es aprenderte cada centímetro de tu salón, saber dónde están los objetos, ya, ni lentillas, ni nada. Puedes ir con los ojos cerrados y disfrutar del confinamiento como Stevie Wonder. Lo que se llama la propriocepción, ¿no? Vamos a desarrollar habilidades proprioceptivas estos días. Aprendamos algo nuevo. Bien, entonces, si usamos lentillas, lentillas bien limpias, si usamos gafas, gafas bien limpias y al supermercado, el supermercado me preocupa mucho, Mariano, porque, claro, todos son precauciones, pero, en principio, el supermercado yo voy a estar sin guantes. Bien, podemos seguir yendo tranquilo. Pásalo loco. Pásalo loco. Bueno, lo de los guantes lo hemos comentado alguna vez, pero si alguien tiene guantes, que los lleve mejor a algún centro sanitario donde los pueda donar, ¿vale? Los guantes no son necesarios, nos dan esa falsa sensación de seguridad, pero en los supermercados también podemos, si tenemos alguno cerca de casa, de los que se lo están trabajando muy bien, que tienen en la entrada, geles hidroalcohólicos y guantes como los de la fruta. Si tenemos la oportunidad de ir a un supermercado donde tengas estas medidas, mucho mejor y desinfectar también la parte de los carros, ¿vale? Los asideros de los carros. Pero no nos agobiemos con esto, lo importante es lavarnos las manos antes y después. Si nos lavamos las manos y no nos tocamos la cara, ni los ojos, ni la boca, vamos bien. Muy bien, muy bien. O lo que también se puede hacer, ¿no? Como consejo digo, es coger una lentilla desechable y entonces ponértela aquí en la yema de los dedos para que al tocar pues algo protege, digo yo. No. Mira, Dani, tío, te voy a decir una cosa. Yo te veía bien hasta hoy, pero ya viernes con esto que me estás contando veo que el confinamiento te afecta, ¿eh? Hazme el favor, cuídate un poquito, descansa. ¡Hala!